Diez minutos se restan para llegar a las nueve de la mañana. Volvemos a Exteriores, allí en la Plaza Montenegro, donde ya se instaló desde anoche. Te mostrábamos las primeras imágenes. Esta escuela itinerante, y allí está trabajando Belén Salvañá con los docentes. Belén. Hola. Está todo preparado, Sonia. Vos sabés que, bueno, en este momento nos acompaña Sonia Les, una de las referentes de AMSAFE. Y cerca de las nueve de la mañana van a llegar chicos de diferentes escuelas. También se esperan otros grupos que lleguen a la tarde. Está todo armado. Y te digo que ya en algunos de las carpas ya comenzaron a funcionar diferentes actividades. Pero, bueno, esta escuela itinerante que estuvo en Santa Fe, que estuvo más de 20 días en el Congreso, ahora en Rosario. Sonia Les, bueno, ¿qué es lo que se pide? ¿Qué es lo que se busca a través de estas actividades que se están realizando y de esta escuela itinerante que promete mover a muchísimos chicos? Buen día. Buen día. Bueno, lo que estamos reclamando desde Cetera, y es un reclamo también de todo el país, es una ley de financiamiento educativo que lleva el financiamiento del 6 al 10% del PBI como una manera de solucionar muchos de los problemas que estamos teniendo con la subejecución presupuestaria. Y también estamos planteando paritaria nacional docente porque uno de los problemas que venimos teniendo tiene que ver con que ha habido conflictos en las provincias, todavía hay conflictos en Santa Cruz, en Buenos Aires y en Chaco, que no están resueltos y tienen que ver con el financiamiento. Es la exigencia a los gobiernos provinciales y al gobierno nacional que estos temas se resuelvan en forma urgente, que haya discusión sobre los fondos que se impulsan para la educación. Esta ley de financiamiento está en el Congreso de la Nación, está en el Senado de la Nación, y hemos también ingresado junto a los otros gremios nacionales una ley que plantea el cumplimiento de la paritaria nacional, el seguimiento de los fondos para la educación y todo lo que hace a la exigencia al gobierno nacional de que cumpla con una ley que es la ley de paritaria nacional. Sonia, ¿qué está previsto a partir de las 9 de la mañana? ¿Se está montando un escenario? ¿Cómo se va a llevar adelante la actividad? A las 9 de la mañana se inaugura la escuela itinerante, se comienzan las actividades, estamos acompañados de chicos de orquestas, va a haber un acto emotivo recibiendo a las autoridades y a las organizaciones que nos vienen a acompañar, y luego va a haber actividades que tienen que ver, primero una charla sobre mercantilización y privatización de la educación, donde nos van a estar acompañando Miguel Dualde y Miriam Felfeber, que van a presentar una investigación que llevamos adelante, etc. Y después por la tarde, a partir de las 14 horas, también va a haber actividades para las escuelas, va a haber títeres, va a haber actividades musicales, culturales, charlas, una serie de actividades que son pedagógicas, que son recreativas y que son culturales. Así que los invitamos a venir, vamos a estar acá hasta el día... 19. Lunes 19. Gracias, Sonia, como siempre. Sonia, ahí la palabra, bueno, de tu tocalla de nombre, Sonia Leso. Carpa, escuela itinerante, recién algunos le mencionaban Carpa y nos decían todos los docentes, no, es la escuela itinerante, Plaza Montenegro, a las 9 de la mañana va a ser la inauguración oficial. Recién, bueno, Marcelo de Biasi estaba recorriendo un poco las instalaciones, acá tenemos el escenario principal, que es donde, bueno, van a sonar, como decía Leso, alguna de las orquestas, donde va a ser el discurso oficial a las 9 de la mañana. Vos sabés que nos decían que en un principio que estaba prevista la presencia de Roberto Varadel, pero recién nos están confirmando que a través de lo que está sucediendo en Buenos Aires, hoy no va a estar acá en Rosario, pero sí posiblemente mañana. Así que queda abierta la convocatoria y la invitación para todos los que quieran participar de esta escuela itinerante, que ya estuvo en Santa Fe y que ahora viene hasta el próximo 19 de junio acá en la ciudad de Rosario. Muchísimas gracias, Belén, nos vemos mañana. Chau, chau.